Muy, muy buenas tardes. Estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Este espacio para platicar acerca de sexualidad de pareja y de todo aquello que tú quieras platicar con nosotros. Bueno, este es el mejor momento para que lo hagas. Recuerda que tienes el 682-3450-619-6882000 para poder llamar si tú quieres participar al aire. Pues bueno, está la línea telefónica a tu disposición. Y si también quisieras mandarnos un WhatsApp, por ejemplo, puedes escribirnos o bien también puedes enviarnos un mensaje de audio a través de WhatsApp. Y nuestro WhatsApp es muy, 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 muy sencillo. Es el 6-6-4-1-2-3-69-69. Danos de alta como contacto en tu teléfono para que cuando quieras puedas mandarnos un mensaje con una pregunta. Como les he dicho también, me gusta mucho cuando nos mandan a pedir temas porque, bueno, comprenderán ustedes que después de... Híjole, ya perdí la cuenta. Creo que llevo como 7 años produciendo programa. Digo, llevo 12 como invitada, ¿no? Pero cuando te invitan, pues entonces la bronca es el que produce, ¿verdad? Porque nada más te dicen, bueno, pues qué tema quieren y ya. Pero cuando eres responsable de poner los temas y poner las cosas, pues cómo comprenderás de repente se nos complica la historia. Y luego con esta obsesividad de no repetir los temas. Entonces, por eso cuando ustedes nos dicen, mira, ¿sabes qué? Me gustaría que hablaras de este tema. Pues fascinada de poder hacerlo. Entonces, 6-6-4-1-2-3-69-69-69. Oye, y fíjate que también quiero decirte que con esto de que ya se acerca el Año Nuevo Chino y que uno de los aspectos muy importantes en esto de recibir el Año Nuevo Chino es precisamente empezar con la limpieza de tanto tus espacios externos como lo interno. ¿Qué te parece? ¿Cómo vas en este año en dejar atrás todas esas cosas que venimos cargando? Porque la verdad es que todos los seres humanos venimos cargando cosas. Yo creo que hay ciertos momentos en los que se nos hace más evidente, ¿no? Lo que vamos cargando porque, bueno, está siendo un momento complicado, difícil. A lo mejor en una situación de pareja, en una situación de divorcio, cuando alguien se ha muerto, cuando hay cambios significativos, no sé, en el trabajo o algo así, pues parece más evidente todos aquellos fantasmas y cadáveres que luego hacemos que acompañen nuestra vida. Pero estos son buenos momentos que puedes tomar un buen pretexto para hacer una recapitulación de tu vida. Y, bueno, yo sé que la mayoría celebramos el Año Nuevo el día primero de enero, ¿no? El 31. Pero, ¿qué tal? A mí luego me encantan las tradiciones. De verdad es que me fascinan las tradiciones. ¿Qué tal si vamos adoptando también la oportunidad de un nuevo inicio en este año? Bueno, y vete preparando porque ya estamos en esta semana, precisamente en el 16. Y por eso queremos platicar contigo de desintoxicación. Vamos a tener a una de nuestras invitadas consentidas aquí en Íntimamente con Roberta para platicar acerca de ese tema. Pero de todas maneras, tú claro que nos puedes mandar preguntas al 664-123-6969-69. Y mientras llega nuestra invitada, ¿qué te parece si vamos a eso que todos los días te sugerimos y te decimos para que tu vida de pareja sea mucho mejor? Eso que hoy toca, hoy es lunes del tip de la semana. Y un tip que queremos darte es precisamente que no dejes que nadie intervenga en tu relación de pareja. Híjole, eso que tenemos, esta buena costumbre que tenemos los mexicanos, de acudir con la comadre, con la vecina, con la amiga, con la hermana, con el compañero de trabajo, y mejor cuando los hombres se ponen a platicarles sus problemas a alguna mujer en el trabajo que casi siempre terminan encamándose. De verdad es que contar los problemas matrimoniales a terceros puede ser una muy mala idea. Si tu relación de pareja continúa, tarde que temprano tendrás que dejar estos problemas a un lado. ¿Y qué crees? Aquella persona a la que se lo has contado no lo olvidará y tampoco te dejará que lo olvides. Si ellos decían intervenir en la relación, podrían ocasionar incluso malas situaciones, peleas por malos entendidos y pueden llegar a alejarles mucho más. La verdad es que si no sabes cómo llegar a acuerdos con tu relación de pareja, es precisamente por eso que te sugerimos acudir a expertos, a personas que nos dedicamos precisamente a ayudar, que tu relación de pareja pueda estar muchísimo más sólida. Mira, cuando le platicamos las cosas a las personas que son más allegadas a nosotros, difícilmente pueden ser objetivos porque lo que buscan es nuestro bienestar y no necesariamente un poquito de bienestar para cada uno de los dos que en la sumatoria nos ayuda. Muchas veces tienen, por supuesto, desde su amor, predilección por nosotros y no nos dicen las cosas como verdaderamente corresponde. Entonces, no necesariamente nos están diciendo lo que nos toca hacer mejor para que esta relación salga adelante. Por lo que te invitamos a que acudas a psicoterapia, acudas con una persona especialista para que esto pueda funcionar muchísimo mejor. No dejes que nadie intervenga en tu matrimonio, no dejes que nadie intervenga en tu matrimonio porque realmente puede llegar a ser mucho peor. Recuerda, lo barato sale caro. Y hoy, como te decíamos, pues bueno, es importante empezar a limpiar estos espacios, esto que nos va generando dificultades en nuestras relaciones. Y creo que la relación más importante que tenemos que tener, que mantener y que alimentar es la relación con nosotros mismos. Fíjate cuánta importancia le damos a la relación con otras personas, a la relación de pareja. Claro que con esto de que ya viene el 14 de febrero, pues bueno, de repente se convierte en la prioridad sobre todas las cosas. Pero qué tal que si no estamos bien con nosotros mismos, difícilmente podremos estar bien con las demás personas y con nuestro alrededor. Por eso, por eso resulta mucho, muy importante asegurarnos de estar libres de todas estas cosas que nos van complicando nuestra objetividad y nuestra mejor postura para los demás. Y entonces, hoy vamos a platicar acerca de la desintoxicación de tu propio cuerpo, pero también te sugiero revisar estas actitudes, porque finalmente, si bien es cierto que somos producto de lo que comemos, con la forma en la que tú puedas tener hacia la vida, la manera en la que tú vas reaccionando hacia lo que va sucediendo en tu entorno, va a determinar mucho la forma en la que puedas llegar a tener éxito en la vida. Y éxito, no necesariamente para todos es lo mismo. Habrá para quienes éxito dependa de tener un bienestar económico, habrá para quienes éxito tenga que ver con el hecho de tener una buena relación de pareja, con el hecho de tener hijos, con el hecho de tener salud, qué sé yo. Finalmente, la calidad de vida que tú tengas mucho va a depender de tu actitud. Hoy, platiquemos de cómo desintoxicarnos para tener la mejor de todas las posibles. Regresamos después de esta breve pausa. Ya volvemos. Facebook, ¿qué creen? Voy a tener que cancelar la transmisión porque sí llegó la invitada. Entonces, voy a tener que cancelar la transmisión para poderla volver a iniciar parada. O a ver, córrele, 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 siéntate. A ver si podemos agarrar un ángulo. Voy a intentar. A ver, trata de alejarlo lo más posible. No, no vamos a sacar las dos, ¿no? A ver, ¿y a horizontal? A ver, no, es que no se puede. ¿Me pasas aquella silla? Corre, 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 porque si no tenemos que cancelar el corte. Ahorita arreglamos el micrófono. Pásame aquella silla, hazlo un poquito más para acá. Y vamos a ver si desde la silla, para no cortar la transmisión. A ver, ponla. Sí, aquí hay que ser creativo. ¡Yay! ¡Cupimos! Ya lo vimos los dos. Paso. Ok, entonces ahora, a ver si aquel cabe también. Ya los dos, pues. Ahora sí, arreglamos el micrófono. Negativo. Estuvien maquillada en el móvil. Negativo. ¿No se ve? No, haz el de el Facebook más para atrás. Y para acá. Al revés. Me tengo que pintar la boca enfrente de todos tus rabios. Uy, yo me he pintado la boca, me he peinado, me... ¿Cómo pusiste eso originalmente? Aquí en el medio. Y es el 10. No. Entonces, Periscope, ¿qué vamos a hacer con ustedes? Ahí está. Ahora. Tenemos que tomar una foto de cómo tenemos dos tripies. Su madre, no voy a alcanzar a leer nada No No, supongo que vas a tener que vivir aquí Allí Allí, para que lea Lo que nos dice O acá, donde sea Ah, pues sí El micro tapa todo ¿Qué micro? Ah, sí, pero es para que no se oigan Ahí está Ahí está ¿Me ibas a poner este? Recargarme Ya estamos al aire Aquí en Íntimamente Con Roberta Es que esto de la tecnología es algo maravilloso ¿No? Ya sabes, aquí estamos Peleándonos un poquito entre los micrófonos Y entre cómo mantener la transmisión con ustedes Porque, pues claro Estamos también en Facebook Live En Periscope Y pues también en Instagram Tú búsquenos en todos lados La verdad es que en todos lados estamos como sexo con Roberta Pero lo que queremos es estarte viendo Para que nos puedas compartir Porque entre más tú compartas el mensaje Será muchísimo mejor Pero ¿sabes qué? También para que nos puedas escribir Entonces, bueno, aquí estamos peleándonos entre todas las cosas Y estamos a punto A punto de presentarte a nuestra invitada Ella es Anabel Santellanes Castañeda Ella es amiga de Íntimamente con Roberta Ya la has escuchado anteriormente Aquí en este programa Ella es fundadora de Campiña Urbana Y estudió su maestría en Mercadotecnia precisamente En CETIS Universidad Actualmente está estudiando en The Institute for Integrative Nutrition El Gerson Institute y Culinary Art School Y bueno, este Ella ha venido a platicarnos A platicar con nosotros Acerca de la trofología Que bueno, ya este Nos ha compartido de esto Y últimamente se ha especializado mucho más En lo que viene a llamarse Plant Based Nutrition ¿No? Que está complicado ese tema Está un poquito complicado Muy buenas tardes Anabel ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí Feliz, feliz de estar aquí el día de hoy contigo Con todos tus radioescuchas Con todos tus seguidores Y con todas las cámaras que logramos Y con todas las cámaras que hicimos aquí Es que estamos en varios lugares Oye, este Anabel, pues bueno Viene el Año Nuevo Chino ¿No? E insisto Una nueva Una nueva oportunidad De empezar un año nuevo Dentro del que ya está Pues apenas en pañales ¿No? Porque apenas estamos terminando El primer mes Y bueno Para todos aquellos Que queremos darnos la oportunidad Pues sabemos que una de las situaciones Mucho más importantes Para recibir el Año Nuevo Tiene que ver con Limpiar Así es Y no solamente el entorno Sino también El interior Entonces Esto de desintoxicarse ¿No? Resulta algo muy importante En estos momentos Pero Quiero que me digas Y me expliques ¿Cómo es una buena forma De desintoxicarse? Porque luego nos da la locura Y entonces nos la pasamos O todo el día Con agua ¿No? O todo el día Este Ayuno de agua De lechuga O que se yo ¿No? Y lo hacemos muchísimas Cosas de locuras Que no No guiadas No necesariamente nos ayudan ¿No? Exacto Pues hay muchas maneras De desintoxicarnos Hay muchos protocolos De desintoxicación Que es lo que Yo estudiaba Antropología Estudié varios protocolos De desintoxicación Por órgano La terapia Gerson Maneja muchos protocolos De desintoxicación Para enfermos De cáncer Incluso En pases terminales Las personas Cuando están Con una enfermedad Crónico-degenerativa Es cuando más Necesitan hacer Protocolos De desintoxicación Sin embargo También existe La desintoxicación Que podemos hacer Todos en casa Una desintoxicación Que no cuesta Nada Que al contrario Es una desintoxicación Muy práctica Y que todos Deberíamos empezar Por hacerla Y de ahí va En aumento Hasta llegar A un protocolo Como los que te mencionaba Ya con Con mucha teoría Donde ya debe ser Guiado Por una persona experta Y que ya lo haya puesto En práctica En su persona Y en clientes O pacientes Si es médico La persona Pero nosotros En nuestras casas Podemos empezar Con esa limpieza Empezando Por eliminar Alimento procesado Todo alimento Procesado Va a traer Muchos Muchos Químicos Cantidades Ridículas De saborizantes De colorantes Artificiales Texturizantes Artificiales Que nos van a hacer Nuestro Nuestro organismo Va a recibir Alimento Que no va a reconocer Como lo que viene De la tierra Como lo natural Entonces Empecemos Por lo básico Empecemos Por lo más sencillo Eliminando Alimento procesado Eso que viene En una cajita Que aunque diga Orgánico Porque desafortunadamente La mercadotecnia Nos ha Nos ha hecho Productos Nos ha creado Productos En los que luego Ya nos hacemos Ilusiones Empezar que estamos Comiendo saludable Nomás porque dice Orgánico Cuando sigue siendo Un producto Cargado No Espérate No nada más Porque dice orgánico Porque pagamos Lo doble por él Porque habría que decir También eso Exacto Y luego nos vamos Con el no Pues es que cuesta Tan caro Pues no Si ha de ser Le platicaron Todos los días Por la mañana Y por la noche De repente Me llama la atención Que de verdad Es que yo No me extrañaría Que en algún momento Se me van a vender Tierra orgánica Todos lo están vendiendo Orgánico Se ha prostituido Mucho la palabra Orgánico Ay que rico Se escuchó eso A partir de ahora Si tú quieres Terapia sexual Orgánica Ven conmigo Voy a poner Un arenero Para darle A la delirio Si o no Si o no Roberta O sea Ya todo le quieres Poner orgánico Cosas que Ni ocupas Adquirir orgánicas Todo es orgánico Entonces ya Por ese pretexto Entre comillas Lo venden Como tú dices A precio de oro Y cuando ni siquiera Te está dando Un aporte Ni siquiera Te está dando Un nutriente Como el que necesitas Estás pagando ¿Por qué? Porque no sabemos Porque estás A ver pero a ver Hablemos Yo quiero hacer La terapia sexual Orgánica Explícame ¿Qué significa Que sea algo orgánico? Si no digo Pues si es la moda Y cobro lo doble Que no Que no trae Pesticidas Nada más Ni siquiera Quiere decir Que no sea Genéticamente Modificado Y eso está Y eso está peor En nuestro sistema Nuestro organismo Que venga O sea Nada más eso ¿Qué no se supone Que porque en la tierra No sé qué? Sí La palabra orgánico Es que no trae Pesticidas Como tal Como tal La descripción Única Ya si las personas Están con otro tipo De certificaciones Y el lugar Donde fue cultivado Y tal Ah bueno Va a traer otros más sellos Como ese Como el sello De que no está Genéticamente Modificado El sello más importante Si quieres comprar Algo súper saludable Es que no sea Genéticamente Modificado No que sea orgánico Entonces si puedo dar Terapia orgánica Mi consultorio No tiene pesticidas No he sido Genéticamente Modificada Todavía Pero entonces Bueno Importante sería Que pongamos Más atención A lo que estamos comiendo Pero no necesariamente Algo que siempre He aprendido contigo Es no necesariamente Me tengo que casar Con comprar Con gastar más Para nada Si no Muchas veces Es más útil Si me caso Con el hecho De preparar Mis alimentos Porque así sé De donde vienen Exacto Irte a lo básico Irnos al mercado De nuestra ciudad A donde tú te quieras Surtir Lo que viene de la tierra Eso te va a dar Más salud Y va a estar A tu acceso De bolsillo Y de practicidad Y de simplicidad Es decir Ok Nada más Por mi desayuno Empieza por tu desayuno Empieza por tu desayuno No voy a comer Lácteos No voy a integrar Proteína animal Me voy a ir A lo sencillo A la fruta La fruta y la verdura Y no te vayas Por la más cara Dios me dice Ay es que El kiwi está carísimo Hombre Pues no compres kiwi O sea Pues tú compras sandía Está a 12 pesos el kilo O sea hombre Pues tú también elige No compres uvas Cuando están carísimas O sea compra Verdura Que está en oferta Y que está fresca Y entonces de eso Haz tu desayuno simple Empezar por desintoxicarlo No tiene que ser Comprar un detox No tiene que ir No tiene que ser Tan completo Y tan extremo Como irte a un Día de ayuno De sólidos Y nada más Tomar jugos Por 3, 4, 5, 21 días O la cantidad de días que sea En realidad Hacer un detox Todos lo podemos hacer Empezando por No comer Alimento procesado Eliminar las harinas Eliminar las harinas refinadas Eliminar la proteína animal Nada más Aunque sea en tu desayuno Nada más Ya ni siquiera la comida Y la cena Y en esa medida Ve incrementando Ahí estás haciendo un detox Olvidándote De alimento procesado Y bueno Entonces El alimento procesado Es una de las situaciones Importantes Abandonar Pero también El tomar agua ¿No? O sea Por más que hoy en día Es tan común Ver a las personas Que están cargando Su botellita de agua O que nos empezaron A vender agua botellada Por todos lados Pero parece que todavía Tenemos una predilección Por otro tipo de cosas Que nos endulcen ¿No? Claro Así sea como estas aguas Gasificadas Que tienen un pequeño sabor ¿No? Es que me llama mucho la atención Vas a esas tiendas De las cuatro letras O cinco Ya no sé cuántas tiene Y este Y encuentras Cantidad de Cosas Que ya no tienen Color Pero siguen Tendiendo como cierto sabor Y que la verdad Es que muchos Lo compramos Porque nos Diz que mata el hambre Claro Por supuesto Ese es un elemento Crucial Somos 80% Agua Y todos lo sabemos Pero hacemos caso omiso No nos interesa Y nos seguimos tratando Como si fuéramos Un bote de basura Yendo a comprarnos Un refresco O una bebida X Con saborizantes Y colorantes artificiales Que nos va a dañar Nuestro hígado Que no nos va A realmente A quitar esa posible Deshidratación Al contrario Podemos reforzar Alguna deshidratación Por el exceso De ingredientes Que vienen Colorantes artificiales Por ejemplo Y si quieres una bebida Gaseosa Hombre Y sana Pues toma kombucha La kombucha Es un té milenario Fermentado Y ya está poniendo La cara de Fuchi Roberta Si todos los radioescuchas Vienen la cara De los que están Viendo en redes Vean la cara de Roberta Es que Es que Es ¿Sabe qué pasa? Yo pongo el ejemplo Perfecto con la kombucha Es como el vino Y la cerveza Es un gusto Adquirido No te va a gustar El primer día La tienes que Aprender A saborear Y disfrutar A muchos les gusta La primera vez Pero Es un gusto adquirido Si pero a muchos Les duele la primera vez No también Pero luego les gusta Todo depende De que tanta preparación Hayas tenido Eso es importante O sea Como estuvo el pre Es lo mismo Es lo mismo En la kombucha Si o sea Es como si te hiciste La idea Y todo Entonces Ahí fallaste Porque no me preparaste Para cuando probé la kombucha Y tal vez Estaba tan emocionada Porque la probaste Es como Ok tómala ya Si sabes El problema es Que me dijo Que era que un hongo No sé Qué madre Si a la hora Es que vi aquello Flotando en la kombucha Que es esto ¿Qué es la kombucha Explícale Explícale Para empezar Es una vida milenaria Es una receta Que data Literal de más de dos mil años No es nada nuevo Para empezar Y eso es importante Saberlo Porque lo que viene Tú vas a decidir Es cuando genera El gasecito Puede ser de manera natural O puede ser provocado Igual que en la cerveza Y sigue siendo un ente vivo Igual que el vivo y la cerveza Está cambiando ligeramente su sabor Aunque ya esté terminada Aunque esté refrigerada Sigue cambiando sabor Por eso es que se debe guardar En un envase oscuro Y hay En nuestra querida Tijuana Hay muchos emprendedores Que ya tenemos kombucha Está creciendo cada vez En Estados Unidos Tú ves aquí Del área de California Hay muchas Muchas marcas Que están naciendo Están creciendo De unos Tres, cuatro años A la fecha Ya me explicaste Qué es la kombucha Regresando de esta pausa comercial Quiero que me digas Cuáles son los beneficios Ahora sí Como que dice Para que me la vendas Porque eso de pensar Que estoy tomando honguitos Este Pero te regresamos Ahora te volvamos Hongos con vinagre Hola Facebook Comer miso Omeo Ocho alimentos fermentados Por cinco años Ah, es que Hay una persona Que está ahí de azul Que algo está diciendo Varios mensajes Si no lo alcanzo a leer No, es que es Periscope Sí, es un fermento Y actúa Lo que menciona esta persona Es verdad Actúa como un probiótico En tu aparato digestivo En tu flora intestinal Es la ventaja Es como un yogur A ver ¿El yogur es un fermento? ¿Cómo es que te comes el yogur? ¿El yogur riego? El yogur Porque estamos acostumbrados Desde chiquitos Pero está fermentado Porque los búlgaros Es un fermento corazón Son unas bolitas así amorosas Es un fermento Es igualito No está con mucha pena ¿Qué son los búlgaros? ¿Bacterias? Son bacterias Y se van proliferando también ¿Son bacterias? Sí Ah, cosita No, no se mueven Pero son tan maravillosos Porque desayunas eso Ah, ahí estás Ahí estás Ya no los voy a matar Prometo que ya no los voy a matar ¿Te estás viendo? Sí Y siempre los de los videos Entonces, como no lo había visto el niño Dije, ahorita no está Pero al rato lo vas a ver Pero no así está Y si alguien los mata Jesús Madrigal Oye, pero es que es una maravilla Esa mujer no sé cómo le hace Que hasta tiene exceso Y los congela Joder Qué bien Los cuida Sí No, y el otro día me dijo Voy a descongelar ¿Quieres? Sí, me voy a portar bien Pero el próximo lunes Según yo son corazones No Según yo son corazones ¿Estás muy valentinesca? No Todo lo contrario Pero Se cambian de color Ahorita como estoy muy calientita Están naranjas Y luego se ponen tinto O sea, son este Te balconean la temperatura Cambian de color a la temperatura Ese tipo de calentamiento, ¿no? Oh Sí, no, no Bueno, sí, a lo mejor no se vea naranjo Son mis bebés Que a que regreses te llevo ¿Dónde estás tú? Porque yo voy a salir también Ahí nos está Me voy a quitar a un poco ¿Me bailamos? ¿Es albur? No entendí cuál es este comentario Tomen leche y animales que son rumiantes Bueno Estamos aquí de regreso Ya nos explicaste todo el lindo proceso de la kombucha Ahora dime como para qué va a servir que yo coma ese unguito madre Es una maravilla para tu flora intestinal Actúa como un probiótico Natural Tal cual Un probiótico es aquel que nos va a aportar la bacteria sana para nuestra flora intestinal Dicho por neurólogos El aparato digestivo es el otro cerebro Dicho por neurólogos ¿Quieres prevenir Alzheimer? Cuida tu flora intestinal hoy para que no tengas en la tercera edad Alzheimer No y deja tú No nada más nos vayamos tan lejos Es como quieres salir de la depresión O no quieres deprimirte Cuida tu estómago Porque es que nos aporta Parece ser que es la mayor cantidad de serotonina Entonces De verdad es que sí es muy importante El cuidar nuestra flora Y somos muy descuidados con ella O sea Entre que tomamos medicamento La acabamos Entre que nos laxamos Es un año Para que se regenere la flora intestinal Cuando tomamos antibiótico de 7 días Un año Tarda Madre santa Es una bomba lo que le hacemos a nuestra flora intestinal No y bueno Y si eso es Si tuvieras un año en el que no volvés a tomar medicamento No antibióticos Exacto Porque bueno Está como complicado Que llegue a suceder así Pues yo lo he hecho en los últimos casi 4 años Que cambié mi estilo de vida De nada Para empezar de nada me he enfermado Y cuando me ha querido dar como que gripita Me la toreo 3, 4 días Con pura alimentación natural Con puro antiséptico natural fresco Y fuera de eso Nada Si es que justo eso nos explicaba Cristina El miércoles creo que vino O el lunes que vino Que definitivamente la gripa La mayoría de las veces es viral Y que a los 3 días o 4 ya está superada Entonces bueno Estábamos hablando de No sé por qué empezaste a hablar de la kombucha Yo te seguí Como desintoxicación Ah sí Porque estábamos hablando de que si no quieres tomar agua Si quieres tomarlo así como que rico Refrescante y gracioso No quieres agua natural así insípida Es una excelente opción Ah y hablando de agua natural insípida No es que ahora desde que les entró la moda Por las infusiones Ah claro Te la venden como a 45 pesos O más Sí sí De verdad es que sí he visto estas botellas Donde lo único que hicieron fue ponerle unas rebanadas de limón Y una de romero Y bueno ya te dicen que las propiedades de Bueno casi te vas a elevar con tomarte el agua Porque Primero te vas a desmayar cuando pagues la botella Claro Una onda si está el asunto Entonces a ver explícame Si yo quiero hacer una de esas infusiones en mi casa Como que cosas pongo Yo lo que haría Que siempre lo recomiendo Es poner varias jarras A lo mejor tres opciones cuando menos La canela por ejemplo Es Tiene infinidad No te gusta la canela tampoco Porque pones cara de fuchi La canela en agua fría Claro En agua caliente sí que rico Pero en agua fría Sabe deliciosa Haz la prueba Carrujo de canela Así nomás Un carrujo de canela En una jara de refrijeras Toda la noche a la mañana siguiente Tiene un sabor tan rico De verdad Sabe súper rico Otra opción Pues la tradicional Romero Romero Una hoja de romero O una rama de romero larga En la jarra Y la menta La de siempre O albahaca La albahaca también sabe muy rica Hojas de pepino Es hojas Perdón Rebanadas de pepino Me quedé con la hoja de la albahaca en la mente Rebanadas de pepino También es muy tradicional Es muy común A mí la de La de Canela me encanta Pero a ver ¿Cuánto tiempo la tengo que dejar? ¿O tengo que estar tirando el agua? ¿O qué onda? Toda la noche Déjala Déjala un litro Y tú vas a ver Dependiendo de la temperatura de tu refrigerador Dependiendo del agua que estés utilizando Si va a ser alcalina O se va a ser agua tradicional Si la vas a mantener siempre en el refrigerador Si la vas a dejar afuera en tu cocina Va a depender de varios factores Pero tú la vas a oler Cuando huela Pues no bien Pues ya no te la tomes Oye Otra cosa Háblame de esto del agua alcalina Que también está costando como no sé cuánto El otro día escuché que alguien decía Bueno es que si tú quieres hacer agua alcalina Toma No me acuerdo Bicarbonato de sodio Ajá Échale una cucharita de bicarbonato de sodio Y hazte en tu casa Y no estés pagando tanto ¿Eso es cierto? Sí y no Sí he escuchado El que tú la puedes hacer Yo no la he hecho Pero sí he escuchado El que tú la puedes hacer Pero yo en ese sentido Sí soy más creyente De ver que tengan las máquinas Y todo el proceso Hay muchos lugares en Tijuana Y te la venden por garrafón No tienes que comprar la botellita Si la compras por litro O botellita de medio litro Es mucho más cara Pero hay muchos lugares en Tijuana Yo les medí la alcalinidad a varias Y es muy buena alternativa Tomarla también como agua de uso No nada más tu única fuente de agua De hidratación La agua alcalina Simplemente tomar a lo mejor un litro O sea dos mason jars al día O uno de agua alcalina Y además agua tradicional Y la puedes combinar también con agua de coco La ingesta de agua Es muy importante que la balances El agua de coco Dime que te gusta por favor Bueno es que A esas alturas O sea Roberta Déjenme decirles que Desde que me junto con esta mujer Me ha hecho probar más cosas De las que Usualmente probar En los primeros 15 años de vida Yo creo que no es cierto Pero de los 15 a los 30 Que todavía no llego Yo creo que sí Escriban aquí en Facebook Las desintoxicaciones Son en todos los niveles El efecto de la flora En todo el organismo Es de alto impacto No solo la intestinal Mantener la mente activa Es el mejor preventivo Es el mejor preventivo del Alzheimer Bueno sí Es que No nada más Es la cuestión De Mantener Lo que alimentamos También por supuesto Hay que darle trabajo A nuestro cerebro Y mantenernos con Con algunas cosas Como ejercicios mentales Y todo Pero Por más que también Te mantengas muy activo Si no ingieres O si Consistentemente Estás ingiriendo Cosas tóxicas Te acabas tu flora Pero precisamente Aquí vamos a entrar En una maravillosa Discusión Tú y yo Que es la siguiente Hay estudios De reciente publicación Que están diciendo De lo importante Y de lo positivo Que es Ingerir cafeína Precisamente Para prevenirse Del Alzheimer Exacto Y entonces ahora Vean la cara de Anabel Cuando todo mundo Nos dice Que dejemos De ingerir cafeína Claro Pero no Porque fíjate Que también Pero que tenga De cual Ajá Ajá Cafeína De un temacha Voto por ello Claro Hagámoslo todos Vamos por temacha Sin azúcar En agua O como late En leche de almendra Con miel cruda De abeja Claro Ahí tengo Fuente de cafeína Tremenda Me encanta Si lo hago Pero fuente de cafeína A través del café tostado El grano molido Tostado Donde yo no como nada Cocinado Ahorita Es mi día Ochenta y cinco Hoy soy de ochenta y cinco Con alimentación Cien por ciento cruda Y esto quiere decir Que nada más como Frutas y verduras crudas Y obviamente No voy a probar Un café De grano tostado Por el grado de toxicidad Que le va a dar A mi hígado Entonces no voy a ingerir La cafeína A través del café Pero si voto Por la cafeína A través de un machate Pero es diferente Porque la cafeína Que nos da el té Se llama teína Y no necesariamente O sea Aunque nos mantiene alerta Y todo No contiene necesariamente Lo mismo Al contrario Pero a ver ¿Cuál es el punto ¿Cuál es el punto De por qué no tendríamos Que tomar cafeína Desde el proceso De mantenernos desintoxicados? La cafeína Te va a servir Para desintoxicarte A través de enemas De colónicos De esa manera Sí te va a servir Y lo puedes hacer Yo los recomiendo Tremendamente También para limpiar Todo tu tracto digestivo De esa manera Sí Es la única manera En que yo Ingreso Cafeína A mi cuerpo A través de café Y entonces Mis neuronas Empiezan a choquearse Porque si finalmente Eso es mucosa Y de todas maneras Lo absorben Miren Yo les diría lo siguiente Nada más Una taza al día Una taza al día Nada más Yo les diría No Solo a través De una misma Pero yo Les digo que sí Porque incluso Puede ayudar A conservarte Mejor En torno Al trastorno De déficit de atención El cual yo tengo Cambiemos de tema Porque si no vamos a seguir El déficit de atención Existe por el tipo De alimento que llevas No es cierto Sométete a una alimentación Como la que yo llevo Por un mes Y vamos a ver Si tu déficit de atención Se esfuma ¿Cuánto? ¿Va? Va Pero va a estar Muy retador para ti Lograr La alimentación Que yo llevo Bueno Pero sí Se me quita el déficit De atención O sea Cambio de personalidad Oye Pero a ver Hablando de eso De verdad es en serio A ver El déficit de atención Tiene que ver con una cuestión neuronal ¿No? ¿Qué tanto es que nuestro alimento A fin de cuentas Puede llegar a afectar Nuestro cerebro? De acuerdo al neurólogo El que vi el año pasado Que tiene muchos libros primeros Best seller y todo Que es cirujano Neurocirujano Tiene todo que ver Tiene todo 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 que ver En este congreso De plant-based Que fui el año pasado En Los Ángeles Yo quedé maravillada Con las prácticas De todos los médicos Alópatas Cómo Le dan La razón A la alimentación Basada en plantas Y dicen Sí Sí damos medicamentos Cuando es de carácter O sea Que no hay de otra Pues O sea Es o es medicamento Pero la finalidad es Quitarte el medicamento Y sus tratamientos Y sus clínicas Y sus protocolos De sanación Y tienen todos sus testimonios Van de la mano Ligados totalmente A una alimentación Basada en plantas Y él explicaba eso Y eres un cerebro sano Empieza por comer sano Limpio Puro 100% Plant-based Bueno a ver El tema interesante aquí Es que por ejemplo Este tipo de investigaciones Están hechas con pacientes La mayoría con pacientes Con cáncer Y que incluso Han sido sometidos A quimioterapia O a radioterapia Pero aquí La situación importante A tener presente Es que Aunque Gracias a Dios Muchas personas No han pasado O no hemos pasado Por esos procedimientos Eso no significa Que definitivamente Estemos envejeciendo Y estemos en un proceso Oxidativo O sea Todos los seres humanos Nos estamos oxidando Así como se oxida Tu manzana Cuando le das una mordida Volteas y la ves Y ya está linda Blanca ¿No? Y al ratito Volteas y ya la ves Así medio Sí, ni medio Ahorita ¿No? El aguacate Le sucede lo mismo Pues te tengo noticias Tú también Te estás oxidando De la misma forma Y hay que aprender De qué manera Le ayudamos al cuerpo Para poder Detener Bueno, la verdad Es que no se puede detener Pero desacelerar Desacelerar Lo has descrito Perfecto Es una desaceleración Tremenda Y lo notas En tu nivel de energía En tu piel Lo notas En tu digestión Lo notas En tu claridad mental Claro Yo lo he notado Yo viví el comer tradicional Y el ahora Ay no Pero es un par de aguas Es que Yo lo que les puedo decir Es que no sé Cómo tiene tanta energía Si duerme tan poco Pero realmente Yo me asusto ¿Sabes? Yo me asusto Y digo No manches A ver 2004 2004 2005 Y estoy así Fresca Como la lechuga Y las antenas Así Mi mente está A pasos acelerados Como nunca en mi vida Había estado Siempre estoy aceleradita Pero ahora es como Más O sea Es como Mi cerebro Camina muy rápido Es impresionante Porque déjenme decirles Que yo también Por estar en congreso Oye Tengo muchas cosas Que platicarles Pero hoy no Porque platicamos De nutrición Pero después de estar Cuatro días en congreso Durmiendo cuatro horas Mi cerebro está muy acelerado Pero mi cuerpo dice Quiero cama Volvemos Si no estoy así Por Dios Por la vida Y los clavos de Cristo De vida Si Pero pura nada Cambio de alimentación Ahorita 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 Como que Ajá Como que Como que me Desprogramé Reprogramé Reprogramate Mamacita Sí ¿Verdad? Café de grano No tomo Café de grano No tomo instantáneo Que ni considero café Uy pues yo que acabo De descubrir el instantáneo Estoy fascinada Ay no das eso Eso es peor Que el peor Que lo peor ¿Por qué? Porque tiene más químicos Y más tóxicos Que nada Y al tomar café Si vas a cometer pecado Mejor café normal Ah sí Ya puse a mi papá A tomar café Es protector Pero una taza al día Una taza al día De verdad no sabía Que el café solo lo estaba peor Sí Ay pero es que el café de gota Tarda mucho ¿Qué es tardar? ¿Por qué no te compras una cafetera Que se Dando consejo Yo que no debería Este Por eso te compras una cafetera Que se programa sola Y en la mañana ya amanezca Ajá De los pots Porque sabías tú No, no, no La cafetera es tradicional No, no, no La cafetera tradicional En el 2015 Dieron la vuelta al mundo Como no sé cuánto No, no Una cafetera tradicional Que le pones el timer Y se prende en tal cantidad de horas Y ya Como las de hace Más de 15 años Normal Antes de salir O sea me voy a la onda retro Hipster ¿Por qué se me había ocurrido? Fíjate Yo lo haría Digo Tengo una muy nice Una latera Que te calienta la leche Pero entre que tú y el hizo Estón toda la vida Me están torturando Con que cambie a leche A almendra ¿Quién y quién? Elisa Estón Una noteróloga ¿No la has visto? No Ay, cómo Me divierto también con ellas El que hace dos semanas Vino a mí también Me regaña y toda esta locura Y bueno Estamos aquí de regreso Hablando acerca de Cómo desintoxicarte Entonces a ver Decíamos ejemplos sencillos Que todos podríamos hacer Y que son económicos Que es Cuida lo que estás Al menos desayunando Ve paso a paso Tu ingesta de líquidos Que sea Preferentemente agua Que no tenga Este Pintura ¿No? Saborizantes Azúcar O que sea kombucha O que sea kombucha ¿Verdad? Este Tus estimulantes Cámbialos por algo natural Vamos a dejarlos así Para no entrar Mayor En polémica Mayor polémica Eh Y la parte Favorita Que podemos hablar ¿No? Porque Este Para que no sigas Consumiendo más cafeína ¿No? Sería dormir más De seguro ¿Verdad? Ay, híjole Es que me voy a balconear O sea Yo no duermo Lo suficiente Yo no puedo hablar De algo Siguiente tema Lo muevo Cambiemos lo siguiente ¿Qué otra cosa podemos hacer Para desintoxicar? Eliminar las harinas Por favor Es uno de los venenos blancos Los está matando Se los Ve nada más Esa caza Ay, no madre Esa O sea Es un insulto Que me invites a una entrevista Y tengas este pan ahí O sea ¿Cómo puedes? Pero mira Huelelo Huelelo nada más Qué delicioso huele Ay Sí Huele rico Sí huele rico Yo nunca he negado Que se me antoja La comida Tradicional Que acostumbraba a comer Claro Ya se me suena loca Lo juro Es que Es que sabes que Me encantaba el pan Estas sensaciones Que tenemos De De las emociones Que están Vinculadas a la comida Por supuesto Este proceso Que tuviste ahorita De salivar Y todo Es que te transporta Mi mamá Mi papá Mi casa Mi negocio Mi trabajo No Este Dormir A mí yo huele eso Es que a ver Lo que estaba Lo que estamos oliendo En ese momento Son Es pan dulce Son conchitas de pan dulce Ajá A mí me recuerda Así como frío Lluvia Películas Tele ¿No? Fíjate que yo En mi primer trabajo Cuando llegué a trabajar A mi papá Por muchos años Llevaba él Todos los viernes A todos los colaboradores Una caja de pan dulce Ay Bueno O sea A mí Se me activó Ese momento ¿No? Con mi café Cuando tomaba Un litro de café Diario ¿No? Entonces Mi café Sote Mi concha Claro Pues es que Yo nunca he dicho Que yo comí Toda mi vida sana Al contrario Llevo pocos años Así casi Cuatro Años apenas Comiendo Como se debe Y cuando Estamos decididos O decididas A entrar a un proceso De desintoxicación Y que todo esto Va a llegar Así Disruptivamente A nosotros Ay ¿Cómo le hacemos Ahora mantenernos En el buen camino? La información La información Es lo que A mí me ha mantenido En este estilo De vida El aprender más Sobre el impacto Que va a tener En mi cuerpo Una conchita Como esa que estamos Viendo ahí Sí Se me antoja Claro Pero de eso A que yo Tenga la actitud De quererla De realmente Desearla Pongo el freno De mano instantáneamente O sea Lo puedo hacer En cualquier Emoción En la que me encuentre Porque no me voy A dejar llevar Porque conozco Que me va A envenenar Que me va A literal A matar Gota a gota Gramo Tras gramo Me va a hacer daño Esa concha Esa concha En mi cuerpo Entonces ¿Qué sentido Tiene? Si yo sé Que es un veneno Si yo sé Que me va A detonar Y va a alimentar En vez de a mi salud A la enfermedad Que va a alimentar El cáncer Que va a alimentar La posibilidad De yo perder Mi peso ideal Y ganar peso Que no necesito En mi cuerpo Si sé Que va a cambiar Mi piel Si sé Que toda Esa azúcar Refinada Me puede detonar Un estado diabético Hombre Pues si sé Todo lo que me va A estar perjudicando Que sé Que literal Me está Matando Yo le llamo Amor propio Y lo consigo De esa manera Porque así Me sucedió a mí Cuando yo Más estuve En mi vida En una etapa Depresiva Fue cuando Más mal comí Cuando peor Me cuidé Y así lo interpreto Y así lo he visto En muchas personas Por eso siempre Les hago mención De eso Se trata de Amor propio Se trata De tratarme Como un templo Y no como Un bote de basura Y si yo estoy Consciente Del daño Que me va a hacer Esa pieza de pan Pues porque La voy a ingerir Porque me quiero Porque me respeto Porque me cuido Porque quiero salud Y así te mantienes En el buen camino Nos preguntan Y me encanta Lo que has dicho A manera de conclusión Pero antes De concluir De verdad Es que nos hacen Una pregunta En Periscope Respecto A la leche De arroz A ver Primero fue La leche De Ya ni me acuerdo Pero fue la de Alpistele Y luego la de Almendras Luego la de coco Y ahora la de arroz En dos minutos Platícanos la diferencia Para que sirve Cada una O Leches de origen Vegetal En general Son excelente Alternativa Cien veces Mejor que una leche De origen De origen De entrada La que tú Elijas Siempre Y cuando tú La prepares Va a estar Perfecto Si la vas a comprar De tetrapack Mejor toma agua Porque está llena De saborizantes Y químicos Y colorantes Artificiales Compra la fresca O haz La fresca Pero ¿Cuál es el uso Que se les da A este tipo De leches? Sustituye la leche De vaca Si la leche De vaca La tomas Con una cena En un desayuno Si la usas Para hacer Una sopa Para darle Cuerpo A tu bebida Para darle O sea Para lo que Usualmente usara La leche de vaca Para eso Exactamente Vas a usar La leche De origen Vegetal Se aplica Exactamente Igual La puedes Poner a altas Temperaturas En sopas En cremas En lo que tú Quieras En desayunos Muy bien Entonces Mantener presente Que la Que darnos Un tiempo Y desintoxicarnos Nos va a ayudar Cada cuando Sería Una buena idea Tratar de hacer Más Poner más atención En ese tipo De 365 días Del año 24 7 Corazón Porque es tu vida Es tu cuerpo Es el único Que tienes No va a haber otro Y este te va a acompañar Hasta el último día Que estés De perdida Que tengas calidad De vida Todo este tiempo Muchas gracias Por habernos acompañado Anabel Siempre es un placer Escucharte Que me regañes Y discutir contigo Te esperamos pronto De nueva cuenta Aquí en Íntimamente Con Roberta Y el lugar Donde pueden encontrarte Me encuentran Como Detox Campiña Urbana En Facebook Sígueme en las redes Recuerda Eres lo que comes Y yo mañana Regreso Aquí a Íntimamente Con Roberta Con otro tema Mañana Es el día De los amantes Ya lo sabías Mañana te explico Por qué Por qué se celebra El 13 de febrero Como el día De los amantes Muchas gracias Muchas gracias A todos los que nos Acompañaron Por Facebook Por Periscope En Whatsapp A Walter En cabina Y mañana Mañana Miren Walter Ya se puso en mood Se me hace Que va a celebrar Varios días Este señor Mañana Regresamos Aquí A Íntimamente Con Roberta Hasta mañana Uy Que fue Willy la esponja Esta Willy Muy feo Bye Facebook Bye Facebook Bye Abajito Abajito Abajito